Pero antes, ¿qué tal está? Donald Trump le quiso arruinar la Navidad a una niña de 7 años de edad. El presidente estadounidense habló por teléfono con Coleman, hizo una ronda de llamadas con varios niños. Se trata de una tradición en la Casa Blanca durante estas fiestas. En esas estaba cuando el presidente le preguntó a la niña si todavía creía en Santa Claus porque a su edad dijo, eso ya no es habitual. Yo decía ayer que como a él no le trae nada, por eso. Yo no dejaré que mis hijos... ¡Gracias!